Listo, vamos a ver entonces esta, lo que podría ser la última partida Y de nuevo estos bans, hermano Mira, baneado Chen, baneado Templar y baneado Io I don't know, eh Y Lina Oy, oy, oy Oy, 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 oy Ori va a estar jugando Lina y paparrás Y lo vamos a ver con ese troll war Vamos a ver al final que tal les va a los chicos de Vichy Gaming Que quieren ganar esta partida, sí o sí Y si en la parte top, puede haber un probleminha Vamos a ver aquí, se va a morir Yage, al final retrocede No, Fate, dice, no te vas a ir, hermano Tienes tres puntos en ese Fate Ball, así que Ori se va a morir aquí, cuidado Doom va a llegar, tiene el último, ya tiene el último Y Ouija, ah, te va sobre Ouija Pero aquí mira todo, intenta hacer bodyblock Intenta molestar Pero va a llegar también Kuroki No sé si pueda sobrevivir aquí el Pug, ah No sé si pueda sobrevivir Y mira lo que hace Fate, tremendo Esto ayuda mucho Porque te vas a llevar el kill sobre el Pug Muy buena la de este Rubik Muy buena la del Rubik En serio Very good, my friend Vamos a ver por ahora Ahora Grimstroke en problemas Kuroki se va a morir Kuroki Oh, le pones el, no, muy buena por parte Yang llega justo a tiempo Le pone el Doom al Fenix Muere también Kuroki 9 a 4 el marcador Presiona de muy buena manera El Avicii Gaming Al final Miracle se lleva el kill sobre este pobre Rubik Avanza Fate, Mind Control Dele Kinesis Venga para acá señor Usted El segundo stun Gracias a Lina Enuel Se va a morir alguien aquí El Troll activa El Battletrans Va a morir rápidamente Entonces también el Crimson A mano de la Lina Llega a Ouija Para seguir peleando también el Doom ¿Dónde está el amigo Doom? Ajá Ahí está Vamos a pelear hermano El Doom avanza Tiene la Inferna Blade disponible Retirémonos Porque llega Miracle Con esa runa de doble daño Y al final Paparazzi se lleva un double kill Matando a Ouija Tres bajas Por parte De los chicos De Liquid Ya está por ahora aquí Kuroki Van a seguir avanzando un poco más los muchachos Adiós Pobre Kuroki Cae demasiado rápido Chaotic Offering Ahí para frenar un poco Las intenciones de ataque De los chicos de Liquid Y van a golpear a la Supernova Adiós Fenix Double kill para Ori Cae entonces también Este Troll Y mira acá Comienzan a atacar a Ouija Ouija No le dejan hacer absolutamente nada Triple kill para Ori Tres bajas por parte De los chicos de Liquid Que pierde Vichy Gaming Solamente Legends of the Immortal En Paparazzi Pero valió la pena hermano Te llevaste el kill sobre Puck Te llevaste el kill sobre el Fenix Y te llevaste el kill sobre el Grim Presionar Mira cuando al final Mira cuánto deja Holy man Ya mano Pobre Roshan Tiene talento Sí, mira Más de 150 de daño Mira Más de 150 de daño Oh, pobre Curry hermano De un lapo Listo por ahora 50 minutos de partida Vamos a ver Vamos a ver Y mira Se arma la pelea Listo por aquí el Rubik Vas a robar algo Rubik está esperando el momento Para robar algo Retroceden los chicos Va a ir por parte del War Loco Ya utilizó la Supernova GH Van a pelear aquí con el Golem 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 Mientras tanto aquí llega Paparazzi Activa la BKB Van a querer destruir Es la Supernova Troll activa el BAT Está loco Entró en un frenesí Ven para acá hermano 1, 2 Van a caer 3-0 Y por parte de los chicos De Liquid Reaparece aquí El Art Warden ¿Dónde te vas? Miren Ven, ven, ven Ven chichilo Ven, ven, ven Va a morir también aquí El Art Warden Van a pelear ahora Con este Grimstroke Gristo que puede morir ahora Le robas el Estrogos Fade Gristo Le vas a meter ahí El Estrogos Fade Adiós Triple kill para Paparazzi Yang logra matar a Ouija Tenguai A favor de los chicos De Vichy Gaming Que van a ir a la parte de mí Listo Por ahora sigue la pelea Vamos a ver Le dan con todo aquí los chicos Otro golpecito Más Ok Activa la Satani Siguen peleando aquí Los muchachos Siguen las peleas Suéltame todos Señores Siguen peleando por aquí Paparazzi Podría ser esta La última pelea Vamos a ver Kuroki Estrogos Fade utilizado Retrocede un poco más Los chicos No Ya despertó Ya despertó Miracle Ya lo despertó Ya mano No sé Para qué puse eso Pero siguen defendiendo Entonces los chicos De Liquid Sale la ilusión De Miracle Por aquí Ya llegué chicos Vamos a pelear o no Ok La ilusión de Miracle Va a caer ahora Sigue procediendo a la escuadra De Vichy Gaming Sale con todo Vichy Gaming Entonces Ori sigue golpeando La tier 3 Pero mira el magnetic field Acá inicia Jank sobre Ah no Miracle Por aquí tiene que salir Rápidamente Porque inicia Oh no Miracle Tiene que hacer el buyback Va a sacar la ilusión Miracle En 9 segundos todavía Va a morir el ruby Vamos por parte del ruby Vamos por parte del warlock Buy Warlock Buyback también Van a pelear aquí también Con este Fenix Y ahí está el Solvine Por parte También de Kuroki Sigue peleando los muchachos Querían destruir la Supernova Pero aquí GH Salva a Ouija Porque utiliza también La Supernova Y lo mete al huevito Sigue peleando los muchachos Los warlock Sigue golpeando Mira lo que hace también Ouija Miracle Double kill Con las ilusiones Sigue peleando los muchachos De Liquid Y ahora Que va a pasar Los goles Hermanos Ven para acá Soplón Te va a meter un golpe Triple kill para Miracle Sigue golpeando aquí También la ilusión Dale con toda la ilusión De Miracle Sigue dando la ilusión Otra kill Para Miracle Que ni siquiera está vivo La ilusión queda ahí Va a ir por parte del Fenix Va a ir por parte también de Sentaro Sigue también el Va a ir por parte de Ouija Y siguen matando los muchachos Y quieren matar a Kuroki Ultra kill Para Team Y Y ahora puede morir a Sentaro Sentaro Sigue peleando aquí también con el Rubi Llegan para para pelear también GH Que suelta los espíritus de fuego Quieren matar a Ori Ori intenta escapar Stronger face por parte de Kuroki Cuatro héroes abajo Por parte de los chicos de Vichy Gaming Y ahora Warlock Sigue aguantando con Los goles Que pasó aquí hermano Holy shit No me digas que Liquid Liquid se va a llevar esta partida ¿Qué tal partida hermano? No me digas Liquid ¿Qué? ¿Qué chucha fue hermanos? ¿Qué pasó aquí? No hay Vyback No hay Vyback No Acaba de morir Warlock Oh my god Nos vamos a una quinta partida Oh my god Va a haber Van de Arwarden Fijo Van a banear Arwarden Ay, ay, ay La ilusión El Tempest Double GG Liquid Liquid Y mira cuánta diferencia de valor neto ¿Se acuerdan? Había como 47 mil Y eso no importa Yo lo mencioné días atrás A veces los equipos que están con una diferencia de valor neto No siempre ganan Es muy raro que ocurra esto Y mira aquí Un gran ejemplo de que Liquid no se rindió Tenía los héroes para aguantar Miracle Definitivamente el MVP de esta partida Vamos a ver lo que sería Ahora sí La última partida Ya después de esto No hay más Dota Hasta el 3 de julio Uy no Espectre Mira que él dice Ya está listo para que los carree chicos Para que aprendan Ok Ya está Listo ¿Qué pasó gatito? Vamos a ver la parte top Ahora sí Mira ahí Qué bonito lo que hacen aquí los muchachos GH se puede morir ahora Yang GH al final la estampida Se va a escapar No Paparazzi va a pelear Qué duelo de Odes Ven vamos a pelear Yo te encierro hermano Attack of the Impressions Sanity's Eclipse Se va a morir ahora Paparazzi No tú estás loco hermano Ahí está también ese Hound por parte de Miracle Para matar a D.Y. En la parte de abajo Va a morir rápidamente ese Warlock Y sigue la pelea en la parte de top Al final va a escapar también este Air Spirit Llega Mars a la parte de abajo Miracle cambia de línea Ah ¿Por qué te vas Miracle? Le dice ven Peleame hermano Pelea no hay parador Peleame Ah muy buena Muy buena ahí para empujar a Miracle Kuroki puede estar en problema Llega también aquí Les Rak para activar La chimpita mariposa Aquí va ese Puzz Nova El Diabol y Geric también Sigue avanzando los muchachos Mind Control Mind Control Y adiós Mind Control A manos de Faye 2 a 5 el marcador 10 minutos de partida Y cambiamos a Valor Por ahora gracias también a Mauricio Mendoza Por esas 50 estrellitas Muchas gracias Mauricio Va a seguir avanzando por acá los muchachos Listo por ahora también Mars Sigue avanzando Centauro Centauro La arena de mar ¿A dónde te vas compadre? Le dice ¿Dónde vas? Le dice Centauro Sáqueme de aquí por favor Adiós Paparazzi se lleva el kill Se puede morir también Kuroki Lo mandan a volar a Kuroki Importante el Yule Seppo Ori Se lleva el kill sobre Kuroki 8 a 5 el marcador Vamos a ver Junk en la parte de mid Es que ya tiene Blind Dagger hermano Llega Blind Dagger Pone la arena de Mars Te lanza El Ghost Review Ya fuiste ya Vamos a ver entonces Van a seguir avanzando los chicos Paparazzi Tiender haciendo los subos Ejercito Paparazzi Cuidado por ahora Mind Control Listo Ok Double Edge Mind Control DY Telekinesis No puede escapar Dominating Para Paparazzi Ori también con otro kill ¿Qué está pasando aquí con Liquid? Uno a uno cayendo Ay, ay, ay Liquid Ahora pues no hay Arwarren Ahora pues Vamos a ver entonces Retrocede Junk Van a avanzar por aquí los chicos Ok Junk No hay problema dice Se llama Dota 2 Lo puede bajar de Steam Y ahora Ouija Puede estar en problemas Activa la BKB Llega también Fate Y Yang se retira Ahí está el Hound utilizado Paparazzi Mira aquí Yang Se va a ir Yang No hay problema ¿Y quién salva a Yang? Nada más y nada menos que Fate Porque utiliza la Telekinesis Y evita que Miracle Utilice lo que es Esta daga espectral Van a seguir peleando por acá los muchachos Miracle Den problemas Ori Lo van a perseguir Ori Avanza Llega Paparazzi Miracle Recupera todo el HP Lo mandan a volar La Dota Spirit Ven para acá hermano Jeje ¿Dónde te vas? Va a caer GH Ahora Mira Fate No hermano Este Rubik Es otra cosita Esto es otra cosita Entre Fate y Japsor Me quedo con el Rubik De Fate En serio Vamos a ver Ahora siguen golpeando Al pobre Miracle Se va a morir Mira el Rubik No hermano Este Rubik Que alguien lo pare Este Rubik Que está haciendo el Doto Para Vichy Gaming Fate Tremendo Rubik En serio Y de nuevo El Rubik Que está yendo por este No hermano Rubik está en todas Rubik está en todas Paparazzi Imparable Pero gracias A este Rubik Realmente es un peligro Y mira Miracle En la parte de abajo No Hablando de Fate Ay Combina Al final evita el Stump Vamos a ver Miracle intenta escapar Pero quien llega Paparazzi Oh que fue manito Miracle que puede morir Y si está con lo Fatal Bomb Se muere Miracle Adiós Miracle Pero muy buena iniciación Por parte de Fate nuevamente Ahí está también La arena de sangre Por parte de Young Van a querer matar rápidamente También a este sentadro Van a pelear con el amigo Wicca Wicca que va a morir Y ahora GH intenta escapar Acá estás hermano Llega Morphling Un segundo para el Waveform Fino dice Y lo van a matar No Faya y Young Pero Se va A morir GH Imparable Ori Muy buena Vichigame En serio Muy buena Partida De Vichigame Gracias también a Misael Por esas 100 estrellas Han altivado Van a pelear los muchachos Warlock Utiliza ese Shadow War Y pueden matar aquí a Fate Ah tu eres el Rubik Ven para acá Soplón Muere Rubik Va a pelear Mars Ahora va a ir a por parte de Rubik Está enojado Tapanchito Está molesto Tapanchito Va a seguir peleando aquí también Centauro Se va a morir Ouija Ouija Recibe mucho daño Ouija Ouija Retrocede Ouija Muere Luego la consigue la pelea con GH Paparazzi de nuevo Miracle Que se puede morir ¿Dónde estás? Yang te encuentra hermano Miracle está aquí Adiós Miracle Adiós Mind Control Adiós Kuroki Y ahora sigue la persecución GH va a escapar 24 a 8 El marcador Y vamos por Rocha Sigue pasando aquí Ok Caote y Offering Siguen peleando los muchachos Vamos a ver ahora Va a ir a por parte del Oracle Siguen peleando aquí ¿Qué pasó? Fate que sigue aguantando No hay problema Que robó la falsa promesa Ahora de estampida también Que roba BKB activada por parte de Ouija Pelea Paparazzi Kuroki Kuroki le dice Sálvate hermano Sálvate right now Llega también Ori La arena de sangre Vas a pelear con Miracle Miracle ¿Dónde te va? Ven, 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 ven ¿Dónde te va Chichilo? Ven, ven, ven Miracle ¿A dónde te va? Le dice aquí Yang Al final me voy a matar a Ouija Dice Ouija Al final sigue peleando Se va a morir Ouija Monster King no tiene viva Muere también el Oracle Van avanzando chicos Aquí Yang está en un Dominating Regresa Warlocko Se va a la base Y mira quien llega aquí Van a buscar a Miracle ¿Dónde te vas? ¿Ah? ¿Dónde te va? Le dice Llega Yang Tiene blindaga en un segundo Ya lo encontraron a Miracle Miracle, Miracle, Miracle Sigue cruzando la parte de mí Llega Ori Tiene un Excepter Lo van a encontrar de nuevo No, 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 no Y mira, está tempeando aquí Quería cruzarse Pero al final Si hubiese utilizado un Split Air aquí Creo yo que el Excepter Hubieses cancelado el TV Pero al final No pueden hacerlo Mira acá Hasta el gato volador Llega a la base Oh, mira El gato va a pagar pato Pobre gatito Muere el gato Vamos a ver Mientras tanto Miracle Sigue peleando aquí Junto a Ouija Contra Mars No hay problema para Mars Sanquea todo el daño 39 marcador Los chicos de Beachy Gaming Quieren ser los campeones De esta Epicenter Mayor sigue avanzando Paparazzi Hound utilizado Y te vas por los Super Ahí está Miracle Se va por el Warlock Va y va por parte del Warlock Sigue peleando aquí los chicos Van a matar al G.E.G.H. Que sigue peleando Puede morir Faith Al final Miracle no hay problema Miracle se puede estar muriendo Bang Por parte de Young Le dice Bang, bang, bang Avanza Mars 3 baja por parte Los chicos de Liquid No tiene Byback Ahí está también la estampida Quieren matar a Paparazzi Paparazzi dice Mano, pégame Tengo mi BKB disponible G VG Wellplay Los chicos de Beachy Gaming Son los campeones de esta Epicenter 2019 VG 2-1 The winner's bracket Against Liquid And here again They go The full distance Roshan He'll shatter Liquid Into a million pieces As VG Gaming They earned this They played Superb Dota Yeah I love the respect Between the two teams They shone in the series As well It went the distance Both sides playing About as close To perfect Dota As you can Really Especially in the late game It's anybody's game Liquid First time with the roster You gotta be happy But VG VG They are the superstars They are Your Epicenter Champions 3-2-2 3-3 2-2 3-3 3-3-2-2 3-3-2-2 3-3-2-2 3-3-2-2 3-3-2-2 3-3-2-2-2-2